¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acabamos de grabar un Barquet VG Arcade Precisamente de Batman Greger Por lo que estoy a punto de jugar Les dejo aquí el link del video Donde está toda la carnita y toda la información Lo grabamos con Rollman y con Asher en la producción Entonces ahí es donde está Todo el material Hablamos de la placa, del hardware Del juego, de la historia De la música, de los soundtracks y principalmente De los ports y el juego Este port de Play 4 También hablamos de él y lo mostramos un poquito Entonces echen el ojo de M2 Yo no jugué particularmente bien No que juegue bien Pero jugué peor de lo normal, entonces por eso estoy haciendo este video Si quieren ver a alguien que sabe jugar Vean el video de Bloodie Les dejo aquí su canal, un link A donde hace un 1CC con un personaje De Mahorra Isaacusen Tampoco hablé de la historia del juego El juego trata a estos dos ingenieros Los hermanos Wayne, que fabrican aeronaves La federación los contrata para hacer una fotilla La hacen Y lo utilizan para conquistar El mundo básicamente Entonces Después de que destruyen su pueblo Ellos deciden Tomar 4 aeronaves De las cuales no habían olvidado los planos Ni las aeronaves Para ir y detener la federación Y esta es la historia Voy a empezar a jugar No soy bueno, como les digo Tampoco me dedico a ver estrategias Ni a aprender Eso lo hago hasta que termino el juego Y pues evidentemente todavía no sé hacer eso Pues como les contigo no soy particularmente bueno Cometo muchos errores Suelo perder las cadenas Bastante pronto Mucho tiene que ver con que No tengo un plano muy fijo de ataque Y también No dejo de disparar En muchas ocasiones Cosa que Puede tener el efecto secundario De estarle pegando a enemigos Que no tenía planeados Y evidentemente Causar Salidas de la cadena O drop de ítems Que no tenía planeados Y las puntuación Pues es muy importante En este juego Porque La dificultad es dinámica Y el Este La única manera de controlarla De bajarla Básicamente Es Con vidas Sacrificando vidas Porque Solo cuando te matan Baja la dificultad Entonces alguien que se puede jugar Tiene que Suicitarse Para Para bajar la dificultad Yo no puedo dar ese lujo Pero Yo consigo Lo que puedo Con la tentación que puedo Para Para sobrevivir Llegar lo más lejos posible No tengo La realidad para Para algo más Por ejemplo aquí La cabina No sé cómo destruir Hasta delante La hélice Que hay enfrente Según un nivel Ahí Era mi cadena Bueno Lo perdí Como pudieron ver Dos veces No podemos conseguir La vida Como lo de los Domingos Lo tenemos que recopilar En el primer nivel Hoy Tuve a tratar De volver A empezar La cadena Que no es muy bueno En general Porque Las medallas Más bajas En valor Son las que más Suen la dificultad Pero no tengo Mucha opción Hay que perder La cadena Hay que perder la cadena Muy pronto Ahí se da en cuenta Cubrir más riesgos De lo necesario Pero aún tuve Mi unil de cadenita Tienes que tener Cuidado Que enemigos matas Porque si me agarraban Lo de la medalla Mientras estaba Matando al tanque Lo más problema Es que perder La cadena Y aquí Es un lugar En el que Comúnmente Suelo perder Las cadenas Pero No voy a sobrevivir Tienes que esperar A la cima Pasa Ojalá no tenga Que Hacer mis Ahí está Esto va a cambiar De patrón Ahí va a ver Las rápidas Hay que tener Cuidado Vamos a perder La cadena Bueno Esas fueron Unas Allá abajo Y la vida Qué bien Ok Lo estamos a recuperar Y no No darnos Permacidos Un algo Muy estúpido Para colmo La vuelvo a perder Ya está Sentidas Vamos a ver lo que estoy intentando hacer es que este jefe, bueno este tanque sobreviva hasta un punto particular en el stage yo lo veo en las marcas en el piso, mientras estoy tratando de destruirle, hijo, casi, casi, si no lanzaba la, estoy perdiendo mis bombas pero sobreviviendo, ahí está, en mi vida ¡Suscríbete al canal! vamos, ahora viene el hoguero tenía que cruzar la bomba, tenía que cruzar la bomba bueno, conseguí el stand varios errores pero no voy tan mal y aquí está ahora nooo me cae de nada ven? es lo que les hacía de esperar a lo loco y más con un spread ahí se enteré y por andar ya no voy a matar tanques y ahí va mi vida, me mueve ese es mi control de rank, muy intencional por nada, por supuesto cuando destruyes las rugas y luego el tanque te dan una bomba completa y eso ¡Gracias! Ahí está Step 5, muy lejos de una vida Ya ¡Gracias! 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 ¡Estúpido! ¡Pero la cadena! ¡Bien! ¡De qué manera! Un poco elegante Dispatch our formation, concommodo bombas en más obviamente estas bombas son de usar a quemarropa y la uso bastante lejos más con la intención de salvar el pellejo que atacar son bombas un abrazo no sabíamos que estaba en construcción en el stage una forma de cobrar debe de hacerlo pero efectiva el jefe de verdad no 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 centro centro bueno pues estuvo un poco mejor me quedé a nada de esa vida cuatro mil puntos 8 mil puntos en mod pero bueno, les agradezco por haber visto esto y nos estamos viendo visitan los foros de ArquetsenX vean el video de BarquetsWG y vean un playthrough de quien si sabe jugar de Laudiel el youtuber que les comenté hace rato y pues muchas gracias y nos estamos viendo pronto ¡Gracias!